hola hola a todos los amigos que nos siguen a través de cheche travel bienvenido todo a nuestro canal hoy vamos manejando por detrás del metro henry buraza miren las casas que hay por aquí para la persona que quería saber cerca del metro por aquí hay los dos tipos de casa vivir en edificios con un poco de gente más barato vivir en una casa si hay alquiler y ayer me escribió jose que ya está aquí en montreal que estuvo por el barrio de brosar brosar es fuera de la isla de montreal del agua ya el río si toma el transporte público es fácil y rápido pasar dependiendo en qué esquina de brosar viva si hay hay bastante latino en los últimos años se ha ido llenando de latinos eso ahí yo no voy mucho por allá iba al principio cuando jugaba béisbol entonces él decía que comentar acerca de los precios aquí en montreal que todo está alrededor de los mil dólares lo más barato es un subsoil que es el sótano pero también depende de la capacidad que tenga el sótano a lo mejor si es un cuarto te cobran poco pero hay sótanos que tienen dos cuartos que tienen más cuartos y cuando tienen más cuartos te va a cobrar más lo de vivir en el sótano es bueno para el verano porque es fresco pero en el invierno es súper frío qué pasa con eso lo puede calentar y estar bien el problema es que vas a tener que ponerle mucha calefacción y al ponerle mucha calefacción la factura de la electricidad te va a venir súper cara y entonces lo que te evita este gastar gastar en algo que no sea un sótano pues lo vas a tener que pagar en corriente si es verdad que los otros no son fríos porque la tierra se congela y una parte del sótano está metida bajo tierra si muchas veces el sótano casi a la altura de la fenetra estaba de la ventana está bajo tierra y lo otro es que si tienen en el piso que va de arriba tuyo hay niños y tú estás en el sótano papá va a ser un infierno para ti yo le aconsejo a la gente no importa que le cueste un poquitico más caro yo le aconsejo a todos ustedes que si ustedes no quieren que lo molesten en la madrugada a cualquier hora a la hora que sea busquen se o alquílen se en el lugar que estén siempre en el último piso si es una casa de dos pisos cojan al piso de arriba si es un edificio de dos o tres pisos cojan al piso de arriba a no ser que la casa esté hecha de cemento es decir que así es un bloque de apartamento que también esté hecho de cemento por si se preguntan por dónde voy este es el boulevard guan y lo cogí cerca de donde empiece el este el este sí cerca del boulevard san lorenzo detrás del metro henry buraza por decirle alguna forma por aquí es bien chulito vale la pena vivir si consigan algo por aquí seguro que es más caro pero van a estar tranquilos ahora si un ejemplo porque en montreal vale mínimo mil de todo está caro ok un ejemplo yo mismo yo por suerte pago 780 por un 4 y medio en montreal porque estoy en ese lugar hace muchísimo tiempo pero digamos que ustedes quieren vivir en montreal si quieren vivir por el centro normal que le va a salir caro pero si se van un poco lejos para la orilla puede que se encuentren en algo que no les sea tan caro ahora que les digo que les digo cualquier cosa que usted busque aquí ahora digamos 1100 1200 que el salario mínimo ahora creo que está en 16 15 o en 15 16 y una cosa es algo así por ahí si porque usted dice no me cobran 1200 yo me voy a ir un ejemplo para brosar como me comentaba el amigo o porque para cualquier brosar está cerca lo malo de brosar es que si tiene el coche propio tiene que salir antes de que entre y salga el tráfico decir ante la hora pico tienen que entrar y salir ante la hora pico montreal porque si no entonces se convierte en un problema a la hora de pasar y salir porque te demora mucho tiempo ahí puede que llegue tarde al trabajo y toda esa historia pero bueno conclusiones de todas formas si vive en la parte sur la gente que quiere vivir fuera de montreal porque es caro no va a vivir en la bala al norte porque también es caro y un ejemplo vamos a decir que no vas a vivir en brosar porque de una forma u otra también te es caro que es lo que pueden hacer ahora le digo ahora un ejemplo digamos que usted vive al norte de la bala no vive en la bala y no vive tampoco en brosar que son lugares que entre paréntesis quedan cerca si se consigue algo un poquito más lejos que le vale más barato lo que pueden hacer es venir en coche hasta brosar o venir en coche hasta la bala y ahí entran a la ciudad de montreal con el metro en brosar no hay metro pero el transporte público que pasa por allí es rápido creo que hay un tren no sé si el mismo precio y todo y pueden entrar y salir de la isla rápido porque muchas veces cuando está fuera de la isla y tiene que atravesar puente los puentes a la hora pico se convierten algo muy pesado ok eso es una cosa ahora digamos que se encuentran algo en montreal que les cuesta mil dólares 1200 vamos a decir 1200 no sé lo que estén buscando y ustedes se consiguen algo fuera de la ciudad de montreal quizá un poquito más barato pues hagan su cálculo con la gasolina del carro si vale la pena porque lo que te ahorra lo que te ahorra en pagar un alquiler en montreal te lo va a gastar en gasolina mejor de que de montreal entienden lo que le digo ahora hoy en la actualidad donde quiera las cosas están cara le comentaba en un vídeo por ahí que si por casualidad ustedes se mudan para mudan para algún lugar y quieren cobrarle súper caro tienen la bueno no sé si la van a encontrar pero pueden investigar cuánto pagaba la persona que estaba antes de ustedes cuánto pagaba la persona que estaba antes de ustedes en el alquiler y así ustedes no tienen que pagar una brutalidad de dinero porque hay muchos propietarios que están tratando de sacar a la gente al alquiler para cobrarle bastante al nuevo pero el gobierno hizo una ley con eso no le puede cobrar mucho tiene que cobrar cerca de lo que alquilaban porque están abusando con eso ya le comenté por ahí que hay gente que lo han sacado para tratar de cobrar el mar que viene atrás y lo otro para comenzar es si si llegan aquí no tienen mucho pues métanse en un edificio que es lo más barato buscan uno que esté más o menos bastante limpio bien tranquilo y comienzan por ahí que lo hay si tienes tiempo para buscarlo lo hay en brosar hace mucho muchísimo tiempo que yo no voy a brosar pasé por ahí por la avenida principal que el boulevard tachiro jugué béisbol cuando llegué aquí ahí pero ahora no no he estado por ahí a mí para mí no me gusta en la parte del sur no me gusta porque es llana y porque no sé si ya todo habrá cambiado pero en esa grande llanura que hay ahí por ahí hay bastante cochiquera de puerco es crían puerco y el olor ese cuando hay un viento eso te llega hasta la casa y si hay una cosa eso a mí me molesta el mal olor ese que muchas veces aquí en el verano llega hasta Montreal así que imagínense y la parte norte eso no se siente parece que para la parte norte aquí nos dejan criar y si crían está lejos la parte norte es zona de montaña y eso si un día me buscara una casa yo me fuera para la parte norte si me buscaba una casa y si me quedaba aquí en Montreal o cerca de la bar buscaba algo cerca del río eso es lo que puedo decirle en el caso de José que dice que estuvo por allá vuelvo y lo repito un sótano es frío pero no quiere decir que tú vas a pasar frío lo que va a hacer es que lo que va a hacer es tiene que poner más más electricidad yo pasé como dos o tres meses creo en un sótano y no me molestó a mí no me molestó ¿entiendes? depende también el sótano si es suyo si el sótano es suyo le puede le puede poner un si la casa es suya le puede poner como le dicen es una chimenea un ejemplo y mira mi esposa es friolenta ayer lo que estaba haciendo era 12 grados y ya ella como que quiso tirar la mano para poner la calefacción pero con 12 grados no se puede poner la calefacción si no mira nosotros mismos este año ya la calefacción aumentó como de 20 dólares o mejor dicho la electricidad montó como de 20 dólares quiere decir que gastamos más corriente que de costumbre y eso pero si ustedes pueden pagarlo y este carrito que le pasó que corre al lado tiene el chasis virado yo creo lo montaron con el chasis virado a no ser que sea así normal eso es una una chapeadora pero normalmente no deben correr virado llego por el boulevard Juan me fui por aquí hoy porque está bien chulito el día y porque voy para la casa y entonces aprovechamos y grabamos como de costumbre y conversamos un poquito viendo que habían algunos comentarios por ahí me escribió carmen es otra carmen no es carmen ledesma o ledesma me dijo que había vivido por acá unos 9 años me escribió reyes me escribió dance day y algo así ahora no recuerdo bien me escribió un cubano que me dice que me sigue desde winnipeg gracias hermano por estar en la zona comercial acá con nosotros escribió sotomayor o dali con guillermo creo que me dijo que nos seguía a big gail dice que yo hablo con mucha rima o que hablo rimando es quien me sale solo la rima sale solo lo hago sin querer y cuando me doy cuenta que lo hago lo que hago lo repito entiendo imagino que tiene que ver que cuando era muchacho improvisaba mucho si me gusta mucho la rima improvisar sobre lo que veo al instante no el viejo mío era poeta y tengo un hermano que tiene un músico que es Dalias hermano no sé si me ha escuchado por ahí tiene algún contacto ahí en dominicana para algún concierto con el grupo de mi hermano de cuba a ver si se puede invitarme iré a ver por ahí si conoce alguna gente que esté dispuesto a tirarle una mano a un cubano que hace bachata que es el hermano mío sé que hay bastante gente por ahí que me han comentado y puede que los comentarios no lo haya respondido todo pero tranquilo que yo aunque por aquí no lo diga cuando yo me siente allí yo le hablo y dependiendo de la hora que trabaje el sábado el viernes en la noche le hacemos un video en vivo ahí conversamos con los amigos un rato como ya se va haciendo costumbre ok a ver que más por aquí que se me quedaba no sé si tengo alguna pregunta en alguien por ahí ahora no lo recuerdo pero bueno no importa de todas formas ya estamos llegando al final del video aunque con este video estoy probando una nueva forma de grabar una historia de esa le metí el dedo ahí a la configuración y no sé si lo que hice está bien así que vamos a probarlo si el video está bueno lo ponemos y así ustedes saben si no ni lo van a ver ni me van a escuchar así que si me están escuchando quiere decir que el video se grabó bien o al menos sirve puede que que no sea lo que me guste a mí pero que el video esté bien que le parece capitán el planeta donde dice el cantante que hay mucha gracia en la tierra y sin embargo estamos a dieta que te parece Ignacio como cambian los tiempos y bueno ya vamos cerca de la casa en el próximo en la próxima cuadra vamos a doblar en la que se puede doblar en la derecha porque esta no se puede doblar en la derecha en sentido único y aquí tienen el autobús que lo trae hasta este parque 140 el autobús 140 lo trae hasta este parque que hay ahí de niños hacen fiestas pegaba al río ese autobús sale del metro ese autobús sale del metro eh sobe y sabe por donde pasa por la casa donde está Shanti eh Santi eh ah me decía Alex en un video me decía Alex que no sabía por donde yo iba jaja lo perdí papá lo perdí ah Ricardo Ricardo Maldonado hermano que bueno que regresaste que bueno que regresaste oye eh Richie me preguntaba ayer donde podía aprender francés dicen que en en porque yo me paré aquí pensaba que había un semáforo oye ya estoy fundido no hay ningún semáforo aquí papá ¿sabes? por ahí Mary Rose que nos sigue desde Chile ya había comentado que hay un francés ahí que enseña bien el francés debo decirle que el francés de Francia y el francés de aquí no son iguales y muchas veces no se entienden no se entienden no se comprenden tienen que comenzar a adaptar el oído un ejemplo yo cuando estudié no estudié el francés de Francia pero estudié un francés como internacional el francés de aquí cuando la gente hablaba bien el francés yo lo entendía pero cuando hablaban el francés con el acento de aquí no entendía nada así que tuve que adaptar el oído poco a poco hasta bueno hasta entenderlo ahora lo entiendo hay veces que todavía dicen disparate de esos raros que no lo entiendo y cuando alguien me habla muchas veces le digo que repita que no entendí nada de lo que dijo mira me eché mira por donde cogí cogí un carro aquí y un accidente miren cogí un accidente aquí ahí hay un accidente cogí un accidente en el coche para terminar el video accidente al final del video listo y bueno ya aquí llegamos a la casa deja ver que tal el formato este a ver si me gusta y si me gusta para arriba lo único malo que le vi a este formato es que no puedo cambiar la cámara no puedo cambiar la cámara hacia mi y bueno miren cogí al final yo estoy cogiendo muchísimas cosas que fue lo que cogí ahora aquí aquí veo que hay gente bajada ya tu sabes y yo vivo por aquí yo vivo por aquí cogí la maquinita de la policía un montón de máquinas de policía en el barrio papá candela con tostones y si almuerza no come ¿vieron eso? me voy a quedar aquí me voy a quedar aquí a ver hoy es martes hoy es martes bien listo bueno caballeros terminamos nuestro video una pila de policía ahí no sé qué habrá pasado si hay una cuanta máquina debe haber sido grande lo que pasó y allí hubo un accidente soy Cheche Travel y les decía que lo que no me gusta de este video es que no me deja pasar la cámara y conversar con ustedes así que de todas formas si veo que bueno lo voy a dejar si no vamos a la versión antigua salud y bendiciones para todos se les quiero un montón soy Cheche Travel desde la ciudad de Montreal en Quebec Canadá y bueno lo bueno si se le puede hacer zoom lo que no se puede poner la cámara al revés como a veces yo salgo bendiciones y buenos días para todos